Que lo que es, que lo que mi gente es un RD en la casa En esta vuelta muchachones, claro que si Estoy en mi servidor mi gente Y el día de hoy estoy cerca de lo que es una propiedad Que quiero claro que si enseñarsela A correr los leyes papá Que es lo que va a hacer tu tigre ya Parece que ve hecho una carrerita o que se yo Pero Si ve hecho una carrerita Vamos No, no, no la ve ya Yo pensaba que si Bueno así que vamos a esto mi gente Un RD en la casa Esta vivienda muchachones que ustedes ven ahí en pantalla Estarán claro que si próximamente en venta Yo les enseñaré ya lo que es la ubicación de dichas Obviamente Casas Ahí ustedes pueden ver que tiene Tiene un parqueo super bacano Yo sea WTF que hace este tipo un condido aquí loco Esta parte de aquí Ahí está el mecánico Y queda aquí Próximamente Estarán lo que es habilitada Para usted poder comprarla Así que No se quede sin la suya Como ustedes pueden ver ahí Tiene su Su Tipo de Un parqueito ahí Que usted mete su vehículo y su vaina Van a ver también lo que es apartamento Mi gente Más apartamento por aquí Ustedes pueden ver más apartamento por aquí Por esta partecita de aquí también Habrá lo que es más apartamento Mi gente O sea que Por ejemplo Usted compra el apartamento Pero no va a ser entero Ustedes ven que tiene dos puertas Cada puerta va a ser Un apartamento para cada uno Aquí ustedes pueden ver también Que hay otra casa Mi gente Hay otra casa más por aquí Otra por aquí Esto es un lado en verdad Que está súper duro Y chulo Que está mi gente A mí personalmente me gusta Ya Ellos hay un lado Hay una casa Que está como para O sea Lejos de aquí Como por el dealer Que ya eso es algo En verdad En verdad Exclusivo Mi gente Así que nada Era solamente para decirle esto Que viene pronto El sistema de casa Y todo eso Así que Estas serán de la primera casa Muchachones Que se estarán Poniendo a la venta Así que no se quede sin la suya Usted atento ahí Para que usted agarre Y de una vez Usted compre la suya Esto es un roleplay Mi gente En la descripción del video Estará lo que es La IP Dicho servidor Y recordándole mi gente Claro que sí Que deje su like Vamos a esto entonces Vamos a despedirnos aquí Frente al mal Mi gente Nos vamos a despedir Disculpen Esto es Corrun RD Y nada mi gente Recordándole que esto fue Corrun RD En la casa En mi servidor Claro que sí Dejen su like mi gente Y gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!